Son estas dejas de grabar Excelente, mira Entrando a Guayaquil, señores Ningún jijibijito Este sello Y esto es Salinas, Guayaquil De los reloces que hice por acá De los reloces que hice por acá De los reloces que hice por acá Me comí pa' un mocho Me comí pa' un café Venla y se me gustó Ya sabe, ya sabe Venla y se me gustó Regando a Guayaquil, bienvenidos Con el mío graba la noche Las bebidas Te llevo 60 en la jugada No se trasplica En la jugada Seis Seis Está secundo Y por mi mami Esta de enceno No y lo siento Marquitos Está Estaba Lessivo Está Gracias por ver el video.